podemos ver que a la hinchada está haciendo su ingreso a las tribunas del estadio alberto gallardo ya tenemos aquí ejemplo para la tribuna oriente haciendo su ingreso para la tribuna de oriente muchos hinchas ya están adentro, en breves minutos va a empezar el cotejo que son muy importantes ya que Sporting Cristal podría tomar hoy la punta del torneo clausura y acercarse y ponerse muy de cerca para lo que es la disputa por el acumulado del descentralizado nacional vemos bastante algarabía por parte de los hinchas que vamos a preguntar ahora mismo gracias